Hola amigos, mi nombre es Ricardo y les vengo a platicar de tres lugares turísticos de mi región natal. Hablamos de los Tuxtlas, ubicada en el sur del estado de Veracruz. Número 1. Roca Partida. Localizada en el poblado de Arroyo Liza, ubicada en el municipio de Catemaco, es una zona de acantilados con vistas hacia el Golfo de México. Es un paisaje semivirgen ya que se mantiene libre de comercio y de turismo abarrotado. Puedes practicar ahí desde un buen chapuzón hasta practicar rapel si eres amante de lo extremo. Llegar ahí es sumamente accesible ya que puedes tomar el transporte colectivo en el centro de Catemaco y en un trayecto de no más de 40 minutos podrás llegar a este majestuoso lugar por menos de 50 pesos. Número 2. Reserva Ecológica de Nansillaga. Seguimos en el municipio de Catemaco. Esta reserva ecológica es un lugar obligado a visitar, pues el trato que te da el personal que labora ahí es fabuloso, ya que ¿a quién no le gustaría que lo consintieran con un baño de temazcal? Exacto. La visita es algo fuera de lo común, pues te desconectarás de la vida urbana, ya que gracias a su flora y fauna, el recorrido que te ofrece te alejará de todos tres de la ciudad. Trasladarte ahí es muy fácil, ya que se localiza a 11 kilómetros del centro de Catemaco y el transporte es muy barato, ya que el transporte te dejará ahí por menos de 20 pesos. Otro dato interesante es que la Reserva Ecológica de Nansillaga fue escenario de la película Apocalipto filmada en el año 2006, esto gracias a su maravillosa vista que te brinda. Número 3. Cascada Salto de Yupancla. Nos trasladamos al bello municipio de San Andrés Truxla, a 20 minutos en auto, se encuentra el pueblo del Salto de Yupancla, lugar conocido por tener en sus filas este hermoso lugar. Refiriéndonos a la cascada que lleva el mismo nombre que este pueblo. Una cascada con vista de fondo verde, gracias a la piedra volcánica que la forma, tiene una caída de más de 50 metros. Esta la puedes admirar desde su mirador en la parte de arriba, o si eres todo un atleta y quieres ponerte a prueba, puedes contemplarla desde la parte de abajo. Solamente tienes que bajar los 150 escalones para lograr tu objetivo. Puedes también disfrutar de la comida típica de la región por un precio accesible, o alejar las malas vibras con una limpia por chamanes que se encuentran ahí mismo. Cabe resaltar que la cascada fue escenario de la película Apocalipto, firmada en el año 2006, y que en sus principales escenarios estuvo la cascada y la reserva ecológica de Anansillaga. Por eso ven y conoce estos lugares de los cuales no te arrepentirás. La inerción de las malas La inerción de los cuales se encuentran en la entrada de la mañana, ¡Suscríbete al canal!